La obra teatral Viejas Locas es una adaptación de la compañía de teatro Tiara. Está dirigida por Carmen Poblete, en la cual presenta a cinco actrices en escena que nos deleitarán con una comedia de equivocaciones. Disculpe, doña Sara, lo que pasa es que no la escuchan, que escucha soy yo. Es el corazón del pablito y yo sé que me escuchan. La función en general lo pasamos fantástico. Lo que pasa es que cuando hacemos comedia, bueno, es como lo máximo el disfrutar acá porque es un género muy difícil y cuando se logra, pues ya nos sentimos tremendos orgullosos como compañía de haber logrado como el impacto. Estuvo llenísimo acá y eso es súper bueno para nosotros porque nos llena de energía. Todo el esfuerzo, no solo de nosotros, digamos, que nosotros partimos hoy día con el esfuerzo de venir y hacer esta obra y volvemos al tiro a Rancagua, sino que el esfuerzo de la compañía de teatro Temaz y de Entepaz en general, el esfuerzo que pone tanta gente para que esto funcione, poder llevar teatro a comunas que muchas veces están alejados de este tipo de espectáculos. De todas maneras hablaron ocho veces en el día. Cien. Ocho. Cien. Una vez la llamé yo. Me encantó, me encantó mucho, me alegro que hagan esto porque hace falta acá para las personas adultas, para toda la gente. Fantástica, me encantó. Lo sé mucho. Con la pandemia se había alejado todo. Así que ahora estoy contenta porque vino esta obra y me gustó. La veo aquí, la voy a echar a la calle hoy. Además por la pelea que tuvieron en el otro día, van a tener prohibido un ingreso a esta casa por un mes. ¿A contar de cuándo? De hoy día mismo. Nosotros trabajamos con un grupo de teatro en mi establecimiento. Entonces es bueno y los invité a ellos que vinieran e incluso vi a algunos que estaban acá que les va a hacer muy bien. Tenemos dos grupos de teatro donde hacemos diferentes presentaciones. Así es que espectacular. Los felicito porque me encantó. Muy buena. Me encantó, me encantó que venga gente de afuera, que también se reúna la gente de Coelmo en torno a la cultura. Me parece que es una súper buena iniciativa. Ojalá que se siga haciendo. La obra que presentaron, maravillosa, lo hace sentirse uno como familia. Las cosas que pasan en una familia, las tallan. Así que es muy grandioso, muy precioso. Para nosotros, para Coelmo, es una fortuna de tener esta oportunidad de un teatro, de ver una obra teatral. ¿Por algo será que tu a mí estás sola? Estoy sola porque mi marido murió. No, me abandonó. ¿Por qué más jóvenes? Ay, habría que ver si no murió de aburrilla. No se paura, ¿ahora? Muchas veces nos ha tocado a nosotros ir a hacer obras a comunas allá en nuestra región y hay poquita gente, entonces no se produce, no se llega a que suceda lo que el gobierno regional quiere, lo que las autoridades quieren, lo que nosotros queremos, todos los que organizan esto. Y eso es maravilloso. Nos pareció súper bueno la recepción, la energía, el entusiasmo que se haya subido un grupo de una camada súper joven, de estudiantes de teatro con su profesora, lo encontramos maravilloso porque también nos conecta como cuando nosotros empezamos. ¡Gracias!